10 razones por las que me gustan los mexicanos. Para los que no saben, yo soy de Bulgaria y nunca he tenido una pareja europea. Siempre han sido mexicanos. La primera razón es que tienen un gran sentido de humor. No es que allá la gente no tenga, pero es súper común en los mexicanos. Dos, tienen ese color chocolatoso y para los que me conocen saben que soy muy fan del chocolate y todo lo que es chocolatoso me encanta. Tres, son muy apasionados. Cuatro, es muy común que la gente de aquí tenga muchísimo carisma. Cinco, son muy amorosos. Seis, son muy espontáneos y pueden sacar plan en el momento aunque no haya nada. Siete, la gente de aquí no fuma tanto como en Europa. Allá andas por la calle y todo el mundo está fumando y a mí el humo me molesta mucho, así que me gusta que aquí no es tan común que la gente esté fumando. Ocho, se les ve muy bonito el cabello largo y me encanta el cabello largo en hombres. Nueve, tienen un carácter muy relajado. Al menos a mí los que me han tocado han sido así y es algo que me encanta. Diez, les gusta viajar. Y esas fueron las diez razones por las que los mexicanos me enamoraron.